El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, una línea seca y la corriente en chorro subtropical propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, además de rachas fuertes de viento con posible formación de torbellinos o tornados en Chihuahua. En tanto que un canal de baja presión sobre la mesa central y el sur y sureste del país, además del ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, generarán lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo en Puebla, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y provocar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del litoral del Pacífico Mexicano, Oriente y sureste del país, así como en la península de Yucatán, con temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.